Elvis Manuel Alcántara, reconocido popularmente en el mundo urbano como Honguito Wa, compareció ante un fiscal de la casa del conductor para responder algunas preguntas sobre el accidente ocurrido en días pasados, donde falleció un hombre de nacionalidad haitiana. Honguito es señalado como el responsable del hecho donde un hombre murió y aunque intentó culpar a un primo, este luego aclaró que era Honguito el conductor del vehículo.